Música Buenas tardes, soy Samuel y soy Maxime. Venimos de la Escuela de Castilla Internacional para entrevistar a la gente alrededor de Pau. Mi nombre es Evelyn Hay. ¿Qué es tu trabajo? Soy un oficial agrícola para el gobierno de Kenia. Oscar Guardado, Ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Mi nombre es Manuel. ¿Qué es tu trabajo? Soy estudiante, soy un interno de la Embasca de Colombia. Mi nombre es Hans Oroving, soy el interno de la Cámara de Pau. Buenas tardes, mi nombre es Francesca. ¿Qué es tu trabajo? Soy estudiante de la Embasca de Colombia. Estoy aquí con el embasador y toda la delegación. Hola, muy bien conocido. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Pablo. ¿Qué es tu trabajo? Estoy aquí con el equipo de Fuerza 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 Fuerza. Y me ayuda a estos jóvenes investigadores, jóvenes inciprocedores, a venir y picar su ideas innovadoras para transformar nuestro agrícola. Quiero trabajar con los niños. Estaba ayudando con los Comité de Comité de Comité, porque tenemos que escuchar a los niños. Ellos tienen el futuro. Y necesitamos su pensamiento, sus pensamientos, sus innovaciones. Siempre aportándole al desarrollo humano, porque eso antes de ingresar al Ejecutivo trabajaba en ese aspecto. Me ha gustado siempre, en toda mi vida, aportarle a la sociedad civil lo que sabemos, lo que entendemos y lo que aplicamos. Quiero explicar algo. Ahora en este Congreso es importante entender que, así como está el mundo, debemos de hacer un gran esfuerzo, de trabajar de manera asociativa para resolver los problemas mundiales, sobre todo la seguridad alimentaria y nutricional. Estoy aquí para venir y escuchar lo que los niños tienen para nosotros para ayudarnos, para ayudarnos a ellos a tomar los sistemas de comida. ¿Crees que los niños serán una gran parte de los planes de salvación del mundo? Sí, debes ser, debes ser, debes ser, porque, como el presidente de Irlanda ha dicho, debes hacer mejor que lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho muchos errores y espero que puedan aprender de nuestros errores para hacer el mundo mejor que nosotros estamos ahora. Ahora, muchos de los niños no están muy entusiastas de hacer agrícucha, pero al aprender lo que está en el mundo, se van a usar agrícucha y hacerlo mejor. ¿Tienes otros intereses o pasiones? Sí, estoy muy enfocado. Me encanta ver cómo podemos cambiar la forma en que producamos la comida, la forma en que manejamos nuestras vidas. Y creo que todo este trabajo, y yo personalmente creo, que esto será muy, muy beneficio para crear un futuro sostenible para todos nosotros. Mi pasión es internacionales y todo conectado con derechos humanos y derechos ambientales. La pregunta es en la tierra. ¿Una tierza? Muchas gracias. Gracias.